Hola que tal y bienvenidos a Venezuela SportLegend, el único canal donde conocerás la carrera y trayectoria deportiva de todos aquellos atletas venezolanos retirados en cada una de sus disciplinas. Ahora disfruta de las mejores biografías. Juan Manuel Rincón nació el 23 de enero de 1979 en Maracaibo, Estado Zulia. Es un lanzador venezolano de béisbol profesional que jugó en Venezuela 14 temporadas con los equipos Cardenales El Ara y Navegantes El Magallanes, mientras que en las grandes ligas jugó por 10 temporadas con los equipos Mellizo de Minnesota, Indios de Cleveland, Rocky de Colorado y Tigres de Detroit. Su debut en Venezuela sería en la temporada 97-98 con el equipo Cardenales El Ara, siendo catalogado por ser un lanzador de gran velocidad y un gran repertorio a la hora de lanzar, ganando el premio como novato del año y dejando marca de 5 ganados y 0 perdido, con una efectividad de 2.59 en 48.2 y nin de labor. Con el equipo Larense jugaría un total de 12 temporadas logrando alcanzar dos títulos con esta divisa, en la Zafra 97-98 y en la temporada 2000-2001, jugando allí hasta el año 2012 y ganando dos títulos más en la temporada 2008-2009 con los Tigres de Aragua en calidad de refuerzo, mientras que con los navegantes el Magallanes lo haría en la temporada 2012-2013, siendo este su último equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En cuanto a andar en el béisbol de los Estados Unidos, Rincón fue firmado originalmente por los Mellizos de Minnesota como agente libre amateur en 1996. Haría su debut en las grandes ligas el 7 de junio del 2001 frente a los Indios de Cleveland, lanzando durante una entrada como relevista en la que no permitiría carreras. El 2 de mayo del 2005, Rincón se convirtió en el quinto jugador en ser suspendido por uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Bajo la política de sustancia de las grandes ligas, la suspensión fue de 10 días sin derecho a pago. Rincón pasaría 8 temporadas con los Mellizos, participando en 386 juegos y registrando marca de 30 ganados, 26 perdidos con efectividad de 3.69. El 12 de junio del 2008, los Twins asignaron a Rincón a las ligas menores, pero este rechazó la asignación y se convirtió en agente libre. El 24 de junio de 2008, Rincón firmó contrato con los Indios de Cleveland como agente libre y registró marca de 1 ganado, 1 perdido con 5.60 de efectividad en 23 apariciones con los Indios ese año. El 20 de enero de 2009, Rincón fue firmado por los Tigres de Detroit a un contrato de ligas menores. Logró ganar un puesto en la plantilla luego de los entrenamientos primaverales, pero fue designado para asignación el 13 de mayo. Con los Tigres registró marca de 1 ganado, 0 perdido con 5.23 de efectividad en 10 apariciones. El 25 de mayo de 2009, Rincón firmó un contrato de liga menor con los Rockies de Colorado, donde solo lanzó un total de dos entradas de labor. El 1 de mayo de 2010 fue designado para asignación, siendo esta su última temporada en la Gran Carpa. Luego de esto, firmaría varios contratos de ligas menores, pero no tendría mucha suerte para volver a las mayores. En cuanto a su retiro como béisbolista profesional activo, este lo haría en la temporada 2013-2014 con el equipo Navegantes del Magallanes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Mientras que sus numeritos en la Liga Venezolana por 14 temporadas son los siguientes. Juegos como lanzador, 145. Juegos iniciados, 56. Juegos ganados, 20. Juegos perdidos, 20. Juegos salvados, 9. Y ni lanzados, 370.1 tercios. Carreras permitidas, 63. Jig permitidos, 347. Honrones permitidos, 8. Pases por bola, 172. Ponches propinados, 275. Dejando una efectividad de 3.82. En cuanto a su registro dejado en la Gran Carpa por 10 temporadas son los siguientes. Juegos como lanzador, 444. Juegos iniciados, 3. Juegos ganados, 35. Juegos perdidos, 29. Juegos salvados, 3. Y ni pinchados, 507. Carreras permitidas, 256. Y permitidos, 481. Honrones permitidos, 41. Bases por bolas, 218. Ponches propinados, 469. Dejando una efectividad de 4.03. Cabe destacar que Juan Rincón participó en el Clásico Mundial del 2006 representando a su país Venezuela. Es por eso que Juan Rincón será leyenda por siempre. Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Gracias por tu atención. Te esperamos el próximo video.